bueno david en el cuarto punto tú tenías como algunas dudas en lo que se refiere al método de hdr o de bracketing que estás usando entonces si quieres pues arranquemos a hablar de eso cuéntame qué dudas tienes cómo es tu proceso bueno más que dudas lo que quería era un poco asegurarme de que el método que utilizó que nosotros que he aprendido en vídeos es el correcto al final yo lo que lo que cuando voy a tomar una fotografía 360 lo primero que hago es colocar la cámara y tal y hago una unido lo que es la la luz con la cámara dando la vuelta cada 90 grados después utilizo la calculadora de florian con eso ajustó la exposición y tomó tres tomas de cada de cada punto de vista aquí las tenemos uno dos tres una sobre expuesta una respuesta siempre intento si me lo permite que haya solo un paso diferente entre ellas pero si hay mucho contraste porque a veces pues mi cámara nikon me permite llegar hasta dos pasos de diferencia entonces bueno pues hago la captura y después ya me voy a a irlo ahí hago lo que es la combinación de las tres fotos para convertirlas en un en una sola foto y la exporto en tiff ya en pte y trabajo con la foto de aquí en tiff y era un poco si ese proceso estaba correcto a ver a mí me parece que si está correcto como lo has hecho se puede también montar las fotos o sea hacer este revelado que tú tienes aquí uno dos tres hacer un pre revelado y exportar las fotografías en tiff o en jpg a pte y luego en pte y coger todas las fotografías que componen la 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 serie sí y en pte guía hacer el ensamble del hdr qué es lo que pasa que yo estoy viendo que aquí estás en una escena que tiene una particularidad y es el movimiento fíjate aquí tienes estas olas verdad luego tienes acá esto y tienes esto o sea es una escena que tiene movimiento entonces cuando tienes cuando tienes ese movimiento pte guí no te va a funcionar tan bien david entonces está muy bien porque el lightroom si tiene muy mucho mejor manejo del hdr y de los fantasmas pues de hecho mira mira cómo te lo ha dejado si mientras que en pte guí no hubiera quedado tan bien entonces sí está perfecto yo creo que esta foto que nos has muestro mostrado acá de ejemplo está muy bien yo la siento tal vez un poquito azul acá bueno pero es porque es como la sombra no pero pero sí o sea esto es un hdr bastante bien manejado oye muy bonita esta playa donde queda bueno esta playa es de mi pueblo sitio lo que te decía antes de javier precioso que está la costa blanca me lo puedes ver perfectamente y nada la verdad que desde javier tirando ese bajos de alicante es una sala muy bonita donde está claro es un poco más abajo de valencia bueno pues tendrás que invitar bueno cuando quieras después de todo lo que has hecho tú por la gente como como yo a comer jamón bien rico bueno sigamos entonces un poco más